¡Aplausos! 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 Reina del cielo llena de gracia Madre adivinable, madre de Dios Jura y humilde aunque no entusias Todo le decías Sí al Señor Yo también quiero ser como tú Yo también quiero ser como tú Guárdame en tus brazos Me acerco a ti Me acerco a Dios ¿Dónde estás tú? Está el Señor Me acerco a ti Me acerco a Dios ¿Dónde estás tú? Está el Señor Me acerco a ti Me acerco a Dios ¿Dónde estás tú? Está el Señor Me acerco a ti Me acerco a Dios ¿Dónde estás tú? Está el Señor Me acerco a ti Me acerco a ti Reina del cielo lleno de gracia ¡Aplausos! 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 Gracias.